Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall Y mirad, mirad qué parejita de ases que se lleva Benico Está echando una partida de poker Benico Y vaya parejita de ases que se lleva aquí la amiga Así que ya sabemos quién va a ganar la partida Benico, ¿verdad? A no ser que alguien vaya por ahí con un full o algo así por el estilo Esta parejita de ases, con que haya otro vas más, un trío ahí de ases Oh, la que se puede liar, bastante buena A la Benico, a ganar, a ganar y divertirte, ¿te estás divirtiendo, no? Sí, parece ser que sí Vale, tenemos a esta gente volviendo, que ha abierto el mapa justamente al abrir el juego En plan de, ¿dónde estaban esos tres volviendo, no? Pues sí, están aquí volviendo Veníamos de buscar prisioneros y como no, no hay prisioneros para nosotros Oh, qué sorpresa No hay prisioneros para nosotros, pero bueno Luego, a ver, más cosillas Tenemos por aquí la ardillita esta para cazar, que la he visto Andando lanzando ya aquí en nuestra zona Estos dos todavía siguen con sus idas de olla No se va a morir ninguno de los dos, ¿verdad? No, no se muere ninguno de los dos La cuestión es que tampoco le estamos convenciendo para que suena a nosotros No nos estamos intentando reclutar Ah, la va a tardar Y ghost, y dale con hacer biofuel ¿Cuánto biofuel tengo puesto para hacer? 400, vale Pues va a hacer esto y ya se acabó, creo Ahora lo vemos Vamos, dale brio, ghost A ver si me vas a hacer algo más que eso Y te pones directamente a bloques Te mando otra vez yo, aunque sea forzado a hacer bloques Pero esto ya hace las 400 unidades Vale, y ahora te vas Ole, a hacer bloques Mira, no tengo ni que mandárselo Bueno, pues así está bien Ah, sí, está bien Además tenemos un botón de harina y de lupus Y de otras cosas para seguir haciendo biofuel Así que mientras siga funcionando esto Vamos bien ¿Dónde van todos para aquí adentro? Como locos Mira, Gololó, Kawa Van por aquí a toda velocidad Ah, y a coger las cuatro hierbas que quedan por aquí nacidas No está ninguno puesto Solo están en área de no huertos Vale, mira, esto también cuenta como área de no huertos Esto lo vamos a cambiar Vamos a ver Arquitecto En áreas Expandir área Área de no huertos Esto aquí que hay hierbecitas También pueden venir a comerse estas hierbecitas Ahí está Hostias Tenemos más limones Para más limonadas Pues ni tan mal Que los recojan y a la nevera Mirad allá No sé qué es que viene Y se pone allá Oh, pollino uno Tenemos un nuevo animal Bueno, pues este animal Aurora Bueno, pues a los que estén fuera Les va a sentar de maravilla Venga, salí todos para afuera A Smith, por ejemplo Que está aquí danzando A los que salgan para afuera y ven la Aurora Les va a gustar un puñal Ole, que ya se ha puesto Hany con esto Nuevo mapa para encuentro Una emboscada Oh Bueno Una emboscada Luego ya hay como Guau, qué mal Una emboscada Venir aquí los tres, anda Que el pobrecito este El pobrecito este no sabe dónde se ha metido No sabe dónde se ha metido Aunque uno de vosotros le acierte Que eso sería lo interesante Que le aciertéis al menos a alguno de vosotros Mira, glases creo que todavía no le tiene Ni tiro glases No, todavía no Pum Muerto Batalla completada Bueno, pues la porra sí que me la voy a llevar La porra ¿Hay alguna otra cosa así por aquí Que nos podamos llevar? Podemos cazar unos cuantos animales Y llevárnoslos Va a ser comida que nos va a venir bien Cuando lleguemos allá a la colonia Ya que estamos aquí, quiero decir En plan de A ver, vosotros tres Darle Fuego a discreción No, fuego a discreción no Quiero que me ataquen a este Cazar ¿Suelo atacar cuerpo a cuerpo? No, atacar así Ahora tenéis que acertarle Mira, glases va a buscar Un sitio de tiro Y ese nos lo llevamos para comida Glases, ¿no le tienes tiro? Bo, glases Es que está ahí al lado Y no lo acierta ni una, eh Va mierda de arma tiene glases Vale, todos Venid para acá Que nos vamos Están ahí todos durmiendo Vosotros como estáis de un humor Bueno, curiosete Pues venga, vamos a seguir atacando por aquí Estos animales Nos los llevamos todos Por cierto Estos animales Para cazar Así nos podemos llevar todos Que lo digo yo muy fuertemente En plan de no, sí, nos vamos a llevar todos Vamos a atacarme a este Pero acertarle Sería interesante que acertaseis Porque ahora les pasamos cuchillo Aunque creo que ninguno tiene caza Oye, sois muy malos Atacar a este otro Mira, ese ha caído y está Vamos, que estos los cargamos en los burricos Y nos vamos Desde ahí Venga, que sí que le podéis dar Hola, es esto ¿No le tienes tiro desde ahí? Sí, pues dale Ahí está Pues ala Todo esto es para llevarnos Lo vamos a hacer en un área Creo que esto ya no hacía falta Pero por si acaso Vamos, un área de almacén En toda esta zona de aquí Uy, este no entra en el área de almacén Cago en Bueno, pues nada Nos vamos de la caravana En la batalla, sí Ir al sitio Vale, aquí vamos a reformar caravana Para volver a casa Y nos llevamos A ver si me aparece Para llevarme Los bichos estos Eso es Y la porra Justitos de peso, eh Pero justitos a más no poder Que cada cabra son 50 kilos Cada cabra Y cada pieza de granito son 25 Es que pesan muchísimo Tendríamos que venir con un montón de asnos A coger piedras Y aún así llevaríamos 4 contadas Venga va Vamos a enviar esto Biofuel, ya está todo lo nuestro Neutramena Todo lo que llevamos nosotros está La plata Vale, pues enviar Nada, que estos vuelvan a casa Que están a nada A un día y medio De llegar Y Hany está haciendo ya esta estructura Aquí para las baterías A la cual habría que ponerle un interruptor Construir copia Y el interruptor tendría que ir Creo, creo A ver, el interruptor tendría que ir aquí Si no me equivoco En plan Electricidad Conducto eléctrico El conducto eléctrico este se une por aquí Esto que se ve aquí así por medio No me importa Así por el muro Para unirse también a estas de aquí Vale Y pongo ahí una Para que se una este grupo de baterías También entre ellas Aquí, aquí Aquí y aquí Vale Todas las baterías unidas entre sí Entonces Este está cerrado Que estas baterías se quedan sin electricidad Bueno, pues abrimos este Abrimos este Se cargan las baterías Van a estar funcionando también las torretas No me importa Se cargan las baterías Cerramos este Cerramos este Y cuando haga falta Defender la base Abrimos este Que está justo donde las torretas Para que gasten esta electricidad Y la base quede ajena A la electricidad que necesitan las torretas Que vemos que necesitamos más tiempo de torretas Bueno, pues ya abrimos este Y empezamos a tirar de este grupo de baterías de aquí Esa es la idea Esa es la idea Luego a ver que hago Esa es la idea A ver si Vale, la aurora es que ya tiene que haber acabado Y todo, ¿verdad? Sí Ya tiene que haber acabado Vale A ver esta gentita Llegáis Van a tardar en llegar Lo que no está escrito La aurora ha terminado Ahora justo Y esto de aquí ¿Qué vamos a hacer al final con este trozo? Porque aquí era la idea de poner el cine y demás Pero, pero Queda como muy alejado Para que vengan aquí a divertirse Me lo habéis dicho también vosotros Queda como muy alejado Para que vengan ahí a divertirse A lo mejor hacer el cine aquí dentro Aunque esto fuese en los establos O hacerlo por aquí Ir desmontando toda esta piedra aquí también Quitando todo esto de aquí Para hacer aquí más campos de cultivo Y alguna edificación más aquí Pues puede ser interesante En plan de Por aquí abajo Detrás de la iglesia y de los establos Un cine ahí Ahí abajo Por ejemplo Por ejemplo Lo que no sé es para qué utilizar esta zona de aquí todavía Esta zona de aquí A lo mejor otra defensa más Otra defensa más O Claro, para que es para que quede Las zonas de ocio No queden tan lejanas Es por eso la razón Eso o Nada Eso o eso Porque ¿Qué podemos hacer aquí? Una zona de trabajo Podemos hacer Pues eso Unos huertos aquí extra Unos huertos de pasto Por ejemplo Para los animales Puede ser también interesante Venga, Hany Dale caña Va, si es que es una crack Es una crack Ahora que tenemos bloques 884 bloques, eh O sea Se va a poner Hany ahí Y con quien estaba también ¿Era Rata? Sí, pero estaba con la cocina Hasta que no termine con cocina No va Y esto de aquí es para moverlo Es que se lo va a poner alguien Que no debería ponérselo Ven, Ico Forzar a ponerte esa obra maestra Póntelo tú Pues si es que ya tenía otra igual así Claro, es que no tenemos a ninguno Que sea de cuerpo a cuerpo Los tengo a todos en distancia Smith, 9, 5 Goss, 9, 10 Mira, a Goss Habría que quitarle el arma Y darle Un arma de distancia En la mano izquierda USML Weapons Utilizar armas según su pasión O armas de... Pues le podemos coger esto Cuchillo creo que no tenía, ¿verdad? No Pues le decimos Equípate... No hay cuchillo para él En 6arm Pero puedo poner este hacha en 6arm Venga, Goss Ponte esto Y este, si no me equivoco Ahora irá equipado eso Correcto Va equipado con el hacha Y como arma secundaria Lleva el rifle de cargas Vale Y Rada también dice lo de 6arm ¿Por qué? ¿Así? Si, si que tiene ahí el arma Rada Arellano Al estar ya con Arellano Se apellida ya Tiene el apellido de Ya, pero va con el cuchillo Cuando yo quiero que el arma Que lleve siempre Quiero que el arma que lleve siempre Sea esa Y el cuchillo Cuapa cuando sea necesario Pero sigue diciendo Lo del arma Lo del arma La mano izquierda Y si lo pongo así Para que utilice la que quiera Lo mismo Vale Pues entonces era El único ha sido Goss El único que se ha dejado puesta el hacha así Porque prefiere Tiene mejor Tiene mejor habilidad En cuerpo a cuerpo Entonces se pone ese arma Lo que yo no entiendo Es esto de aquí Estos colonos buscan Una o más Armas de mano izquierda Supuestamente Pero es que por ejemplo Rada que aparece ahí Si que la tiene Si que la tiene Y quien más aparecía Smith y Arellano Por ejemplo Arellano también tiene Armas de mano izquierda Puede ser Un cuchillo de uranio Si Pues claro Y puedes utilizarlo Si te apetece Y Smith era el otro Que también tiene un cuchillo No Ah no No lo tienen Pues necesitaríamos cuchillos Ahora que lo estoy viendo Pues habrá que hacer más cuchillos Yo os pongo a todos En la mano izquierda Un arma Y hacéis lo que os dé la gana Con ella A mi no mandéis Molestando ¿Cómo van estos? 0,8 días Ahora en cuanto se metan en carretera Empiezan a andar mucho más rápido Y preparamos la caravana En este capítulo La prepararemos Para seguir ya en esta dirección Ir a ver todo este grupo De colonias de aquí arriba A ver si podemos coger Algún Algún esclavo Y si no lo que me dijisteis Nos tocará atacar Por ejemplo Estos de aquí Que son enemigos Son tribales A lo mejor con un poquito de suerte Podemos traernos a algún prisionero ¿Cuál es la pegada de un prisionero? Esto Estas cosas Que entran en frenesí Por el mal humor Porque tienen hambre Porque no los cuidan Porque bla, 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 bla Rada, rada No, no te vayas No te vayas Hay que bajarle los humos Porque si no se zurra pájaro Tú que tienes buena puntería Le das un tiro Pum, pum, pum Ahí está Y te vienes A capturar A rendajo Que hay que curarle Ahí está Vale Pero lo vas a curar, ¿verdad? Si tratando a rendajo Eso es Vale Por aquí a cortar madera Smith Vale, vale Que no, que están entretenidos Tienen sus cosillas y tal Pero bueno Comida a ver la isla Tenemos veintit Treinta y pico comidas Que no está nada mal Lo que no sé Es que hace aquí En esta Smoke grenades Esta estantería ¿Para qué iba a ser? Exactamente Ya no me acuerdo Pero yo creo que sí Que la configuré Para que no fuese Mira, para armas Que esta la quería Para otra cosa Y no me acuerdo Para qué era Pero por algo de comida Tiene que ser algo de comida Sí o sí En plan Aquí era el acero Para las latas, ¿verdad? Si en materias primas Era acero para las latas Pues aquí los frutos Para hacer lo de las latas Pero, ¿el qué? No me acuerdo Cuando me acuerdo lo pongo Y si no recordármelo vosotros En los comentarios Oye, que ahí vas a poner esto Pero me da cuenta también Por ejemplo Aquí, que yo creo que Estos los configuré Para que no tuviesen armas Estos almacenes No tuviesen armas Y había puesto Pues eso Los proyectiles de mortero Pues no quitaría armas Simplemente eso Porque este igual También he puesto armas Y no quiero armas Y solo quiero proyectiles de mortero Armas no Proyectiles de mortero Que es lo que estará puesto en todo Ole Pues eso Me pongan ahí los proyectiles de mortero Y las granadas de humo Tenemos aquí mucho espacio Para armas todavía Que me las pongan para aquí Tenemos un buen hueco Para armas Otra cosa no será Pero para armas Hay un buen hueco Y todos a dormir Un nuevo día Que se ha acabado aquí En la colonia de Hany Aunque Hany sigue aquí trabajando Que da gusto verla Mira, mira, mira Se terminó ya más o menos La estructura hasta aquí Le queda muy poquito Pero ya empieza con Con el cierre de la base Ya era hora De que alguien me cerrase la base Ya era hora Luego ya se pondrá Con todo esto también Es que es mucho curro Es mucho curro Para solo un constructor Porque el segundo constructor Que es rada Si no me equivoco En la construcción El segundo es rada Eso es primero Tiene que dedicarse a la cocina Y si no hace sus trabajos de cocina Para dar de comer A toda la colonia Pues no se puede poner a construir Y si aparte tenemos Otras tres personas Por ahí de paseo todo el día Pues Cosas de la vida A ver Arrendajos, salud Vale No se está muriendo de hambre Y pájaro Tampoco No se nos mueren de hambre Más limones a recoger Me da por saco Que queden ahí Así bloqueados Pero bueno Luego pues mira Todo este arroz hay que recogerlo Todo este arroz Hay que venir a por él Y estas torretas De por aquí arriba Hay que venir a destruirlas Hay que venir a destruirlas Y En plan como con los otros Enviamos dos por aquí Así bien alejanos ¿Dónde llega esto? Vale Por aquí Enviamos dos por aquí Y que vayan por aquí Así en línea recta Para que no le vean las torretas Lanzar una granada de humo aquí Y uno que se ponga aquí así rápidamente Para lanzar un par de granadas A estas dos Las mandamos al garete Y nos podemos coger este acero Y este componente Si aguanta vivo Solo si aguanta vivo Y podemos coger también Todas estas piedras Que por aquí Están puestas a recoger Porque las de por aquí Mirad Todo esto de por aquí Ya me lo han vacío De los animalillos Les mando y coger todas Pues ahí siguen cogiendo Siempre que pueden Se vienen a por una Y a por el acero También pueden venirse Así que Permitir Ahí está Y los bloques estos Transportar Que los hacemos a cero Cogemos esto Que para algo Lo tenemos Y lo convertimos Todo eso en acero Caravana emboscada Otra vez A ver Zippy De verdad Ponte aquí De igual Si es que En cuanto se asome Zippy no lo va a contar Bueno Eso que no lo va a contar Ojo Que están fallando Un montón estos otros Vale 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 Uy que bien Y trae comida Y cerveza Bueno Caravana ganada Ir al sitio Al lado de casa además Reformar caravana Nos venimos aquí a casa Y nos llevamos en el equipo Por ejemplo La cerveza Y la porra de madera El despertar Plata Camiseta de muertos No me apetece Y todo el resto Ya lo tenemos ¿No? Pues hala Enviar Si estamos llegando a casa ya Estábamos entrando en casa Como quien dice Mirar Pero como quien dice O sea Estamos aquí A girar a nuestra calle Que esta es nuestra calle De la urbanización Ringwall Y estamos ya casi llegando Así que Ahora se levantan aquí Ya a comer Y estos vendrán cansadísimos Irán a dormir Les dejaremos descansar Prepararemos comidas Para que se puedan llevar Unas poquillas Y eso pues a la búsqueda de A la búsqueda de más gente Para la colonia A comprar gente Para la colonia Al segundo intento A la segunda va la vencida ¿No? A la segunda va la vencida A ver si con un poquito de suerte Traemos yo que sé Tres Cuatro personas más Nos darían mucho la vida Que estén dos con la construcción Para ir adelantando Otros dos en la cocina Aunque solo esté cocinando Uno Dos en la cocina Que se Se paga con el segundo trabajo El que El trabajo que sea Por ejemplo Si está el otro cocinando Porrada ayudaría en la construcción Dos en producción Y para adelante Creo que es eso Dos en construcción Dos en producción Y dos en cocina Y creo que con esas tres cosas Mapaño Con esas tres cosas Mapaño Y estos dos Si se uniesen Pues ya sería la releche Porque como prisionero Como están 10% la posibilidad De reclutamiento La dificultad Un 90% Resistencia restante Todavía un 29% Y arrendajo Un 8,4% Es que arrendajo La dificultad es alta Pero está más cerca Que lejos De unirse a nosotros Arrendajo Y esto habría que vaciarlo Y moverlo Sí, sí Esto habría que vaciarlo Y moverlo Pero bueno Está Hany ahí con esas piedras Vamos a dejarle Que se quede con esas piedras Que por cierto Viene que pueden venir aquí Así al verse Esto así de color verde Que es que pueden venir aquí A meditar también Meditan con los muertos A lo A lo egipcio Ahí No sé Pregunto Pregunto, eh Vale Para aquí la gente Entreteniéndose Y la caravana Llegó al baldío Que hay que vaciarla ahora A ver Mis queridos animalillos Vamos para casa todos Los tienen que vaciar Hostias Han entrado por aquí arriba No Las otras están bastante lejos Digo ahora Que se me vayan para las otras torretas Y la liamos ya Vale Burrico, Martín, Sabanero Y a medio están llegando también Nuestros colonos Que vayan aquí a descansar A comer A lo que les toque Jotaru me tiene esto lleno de piedras Es que lo estoy viendo Estaba viendo aquí Que Jotaru venía con una piedra ¿Dónde estás? Ahí, por ahí arriba Míralo Venía por ahí con una piedra Me lo están llenando continuamente esto Oye, que ni tan mal Que ni tan mal Incluso Seleccionamos esto Expandimos zona Y que todo esto de por aquí También vaya acumulando más piedras Si aquí de momento No tenemos que ir a nada Aquí no tenemos que pasar a nada Ahí dentro Es que ni aunque salga una infestación Ahí no tenemos que pasar a nada Podemos dejar ahí la infestación Y que vaya rompiendo Paquito la piedra Y ya está Y si atraviesan la puerta Pues los matamos Pero si no Que se multipliquen Los quemamos Les lanzamos una granada Y los dejamos ahí reventados A todos Tenemos granadas de fuego Están interesantes Los chamuscamos Ponemos por aquí un suelo de madera Y los chamuscamos Un cóctel molotov Una granada de fuego Es un cóctel molotov Mira, por aquí abajo Están viniendo a por piedras Lo que os decía Ahora ya hay más hueco Pues vienen a por más Y a llenar todo esto Vale, Hany durmiendo La colonia está de un humor Me Las y Topillo Como en este viaje Están de peor humor Que por cierto Me decíais que necesitaba Otra mesa para todo lo de la biónica Y todo eso Y yo estaba pensando En uno de los capítulos Creo que lo pregunté Porque lo solo estuve grabando ayer Plaga caña de azúcares Mierda Mierda Es que esto se va a pasar Para el resto de huertos Órdenes Cortar plantas Se va a pasar al lúpulo Echando leches Así que todo esto Para cortar Todo esto para cortar Y todo esto para cortar Este como esté Ya mismo Y Rada No Goss No Smith Priorizar pagando Vale Priorizar pagando plantas Y le ayudaba a Topillo Creo que era Vamos, vamos Otros dos Esto es urgentísimo Más que el comer Vamos porque se nos puede ir Todo el huerto a la mierda Y no estamos ahora Pa' quedarnos sin comida No estamos ahora Pa' plagas ¿Qué me estás contando? Que quitas solo uno Y ya está A ver si Smith Me quita más de golpe ¿Dónde vas? ¿Qué comer? Nada Bueno, 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 bueno Pues te lo priorizamos así Smith me da igual Esto hay que hacerlo Y como hay que hacerlo Pa'lante Así 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 Y así Vamos a la carrera Pum, 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 pum Que nos expanda el lúpulo No, Smith Priorizar esta de aquí Y esa de ahí arriba Y creo que nos ha expandido Ninguna otra de las Que había puesto Que tal Así que Nos ha expandido más, ¿no? No, pues he sido rápido Pues espérate Cancelar Cancelar Y cancelar Que parece que están todas sanas Sí, 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 sí Hasta el lúpulo Sí, sí que están todos sanos Pues pa'lante Ni tan mal Que sigan sanos No soy yo quien se queje de ello No seré yo quien se queje de ello Aquí acumulamos más comida Y ahora pues me cocinen Y nos vamos de abajo Quedan solo 10 comidas Solo 10 comidas Y 8 sopas Eso es esto de aquí, ¿no? Sopa sencilla Pero está haciéndose aquí otra Así que bien Esperando a ser retirado Eh, Honey ¿Tú puedes retirar esto? A ver Si me lo hace Ya por curiosidad Están comiendo comida en lata Se parecen a mí Sí, señor Espérate, Honey ¿Y puedes rabastecer la parilla? No, rabastecer la parilla no Esto Llevar ahí a la sopa Uy, qué bien Que lo puede hacer Honey En que esté yendo otras cosas El interior es 24 grados Menos 10 Y aquí tenemos menos 4 Bien, bien, bien Temperatura buena ahí dentro La que no tenemos tan buena Es para dormir Hasta que no arreglemos todo esto de por aquí Hasta que no arreglemos todo esto Anda que no tengo aquí Esto va a ir para más largo Esto de aquí va a ir para más largo A ver, lo de la mesa Al lado de la mesa de trabajo Que hace falta una nueva mesa de trabajo Buf Anda que no hay mesas aquí ahora Prensa de queso Una prensa de queso Necesitaremos vacas o leche Para hacer eso Pero una prensa Un taladro de profundidad Para los mineros Carnicero Sastrería Total Cocina Cocina de leña Cantería Cervecería Laboratorio de drogas Que ya lo tenemos Refiniría de combustible Que la tenemos Mesa de asamblaje Que la tenemos De condimentos Del enlatado La freidora La parrilla La olla Mesa de investigación avanzada No No, 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 no Y estará en varios a lo mejor Consola de comunicaciones Scanner Fabricación Estas son las mismas Que tenemos en otro lado Pero las del Las del Moz Expanded No tiene que estar aquí En producción la mesa esa Para lo que me habéis dicho Para todo lo biónico Si no me equivoco Yo también pensaba que era así Pero no lo veo Estaré pasando el ratón por encima Y estaréis diciendo Pero está ahí Pero no la ves Pero no la ves Os juro que no la veo Cantería, cocina, maquinado Forja eléctrica De leña Sastrería Sastrería, carnicero, escultor Y luego ya puntos de despiece Que esté en otro sitio Y yo no caiga ahora ¿Cuál es ese otro sitio? No me suena Los ledos Está en el mobiliario Seguramente tampoco En el Furniture Repair, chef ¿Qué es esto? Para reparar ropa O armaduras O algo así Parece que es Entiendo yo que es Una lámpara de exteriores Solar ¿Qué me estás contando? Una lámpara solar Me mola un montón Una tabla interactiva Y estos dos Tandos amor Pero no, no Estoy viendo esto aquí Del La ultra televisión Biobalsum lamp Spicer lamp Esto es para poner En exteriores Creo, ¿no? O la podría poner Aquí dentro Por poder Pero ocupa Mucho más De lo que me gustaría Y esta de exteriores Para los huertos Por ejemplo Para que tengan luz Los huertos No puede que se estropean Las plantas Vale, vale, vale Bien saberlo Bien, bien, bien Cuántas cosillas Cuántas cosillas A ver, Hany ¿Dónde estás construyendo? Porque seguro que estás A eso estaba a construir Que nos conocemos También anda por bloques ¿Verdad? Mirad todos los bloques De granito Que se han hecho Ahí en un momento ¿Y qué me vas a arreglar Con ese granito? Que te veo subir Para arriba Bajar para abajo Ah, no ¿Se ha traído esto? Para hacer alfombra Ojo, está por ahí Moviéndose Como explotando algo ¿Qué han pasado? Ah, y estos dos Han pasado por aquí El pulpo y Hakuya Hakuya ¿De qué me suena Hakuya? Bueno, pues han pasado por aquí Están las torretas a zurrarles Mirad Qué incendios acaban de montar Aquí las torretas Claro, claro Les han estado disparando Que no han acertado Vale, pero les han estado disparando Y mirad Qué incendios han montado aquí En un momento Ya se puede echar a llover Ahora no voy a mandar ya Mis colonos, por ejemplo A que ataquen esas torretas Ahora no Ahora en un momento Pero sí que lo haré Sí que lo haré Porque está muy muy interesante Vale, y van a construir Aquí estas lámparas Pero no tenemos componentes Para ello, querida Hany Que te veo que has dejado ahí materiales Y vas con algo más de tela Pues seguirá otra vez a los suelos Con la tela ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás haciendo? A ver Hany Plata, componentes Mira Y falta 20 acero Esta por ejemplo Aquí sí que van a hacer Con el componente que quedaba Todos los limones Para recoger Para hacer limonada de la buena Y todo esto Van a venir a recogerlo Ahora Habría que empezar también A plantear estos suelos Pero que no nos da tiempo ¿Cómo te pones con esto, Hany? Si tenemos un montón de bloques Para que me hagas todo esto Pregunto yo Expandir zona Ese trocito que quedaba Mira, la que sé que se va de caza seguramente Cazando a cobaya Wow, mira dónde está ya la cobaya ¿Para dónde está ya la cobaya? Esta cobaya la puse a cazar Antes de irnos todavía De acampada por ahí Boss ha perdido la habilidad de rescate A ver, mis animalillos Me los tenéis que entrenar Me los tenéis que entrenar A todos ellos ¿Quién está con animales? Trabajo, animales ¿No hay nadie con un 1 en animales? Porque claro Está con la caza ahora laxe Si no es laxe La que se encarga de esto Animales y luego pesca Nada, nada Que se va de entrenar animales Ahora dejo que vaya y entrenar animales Ahora sí que he empezado con esto de aquí Ay, qué cosas más raras que me hacen Porque estos solos no suelen ponerse con ellos Me da igual Mientras me lo haga Que haga lo que quiera Laxe y ese humor tan malo Y ese humor tan malo Espérate Fauna ¿Tenemos alguno más puesto a cazar? Uh, tenemos por aquí un badbear Está lejos Creo Sí Fauna ¿Hay alguno más puesto a la caza? No Vale, no va ¿Y este? El erizo este Estas criaturas hayan estado mental Vagando confundido Pobrecillo Se le ha ido la flapa aquí al Sonic este Qué pena Bueno Es lo que hay No todos somos super sanos Hasta En los propios humanos mentalmente Somos muy inestables Muchísimas veces Así que los animalillos Tres cuartos de lo mismo Pobrecitos ellos Pero tres cuartos de lo mismo Vale, está gente trayendo piedras Más no poder Tenemos esto todo lleno, ¿eh? ¿Tenemos cuántos? 1068 bloques de Y ya está yéndose a buscarlos por ahí En otro sitio Vamos a quitarle ya el proyecto De bloques de granito Vamos a suspenderlo Y que corte trozos de piedra en general Que me haga también de los otros Porque los necesitamos para estos suelos Entonces que me los haga también Me los haga, me los haga Y así Ghost por lo menos se va agilizando Porque va cogiendo las piedras de aquí al lado Eso es Va a ir cogiendo estas piedras aquí cercanas Le van a ir trayendo nuevas piedras Lo que pasa es que es aleatorio Las piedras que le traen Uy, ese lagazo raro Yo llevo ya verás Espera, evento Un ataque para el final del capítulo Que tendremos que ver en el siguiente Pero no, no Vale, me hace por ahí otra más Otra más Hacer bloques y bloques y bloques Y ahora se acumulan aquí Mira, ya 40 Esas son las que están ya puestas en Guardadas en un sitio Para que las usen Vale, comidas ahí por un tubo Bien Todo esto tendrá que venir A recogerlo en cualquier momento Arellano No sé qué estará haciendo el Arellano ¿Dónde va? ¿Dónde va? A vaciar a Burrico Martín, creo A ver, a ver, a ver Le sigue, le sigue, le sigue Sí, a vaciar a Burrico Martín Le ha sacado una porra Ahora le saca Vamos a hacer una cosa A Burrico Martín Que esto Tardamos menos si hacemos así Y se lo van a llevar enseguida Y el otro era Mis otros animales Estaban Burrico Martín Nos llevamos a Burrico Martín A ver, a ver, animales Perdón A, A Nos llevamos también a A, A Retorcido Burro Colombo Jotaro No Anda que no tenemos animales A medio nos llevamos también Que ya lo tienen vaciado Vale Y el otro animal que nos llevamos ¿Cuál era? Sabanero Era Que también está ya vacío Vale, perfecto Glases, ¿dónde andas? Limpiando suciedad Límpiate aquí todo esto Anda Límpiate la de esta gente Están aquí en esta prisión Tocando las narices Y no me gusta nada Entonces Si les dejas esto limpito A lo mejor no se les va tanto la flapa A lo mejor, ¿eh? Debe que todos a ver Vale, igual este palo de aquí Lo podemos reinstalar Este de aquí Reinstalar, reinstalar Aquí Ponérselo para aquí abajo Que lo utilicen solo para allá arriba Desde para allá arriba Y ya está Vale, comida tienen Estos se lo han dejado limpito Ni tan mal Así da gusto Así da gusto Cuando se va avanzando todo Que es lo que toca Cuando va avanzando todo Así da gusto Hany, ¿dónde me estás construyendo? Ojo, los suelos de la habitación No seré yo Quien te diga que no lo hagas No seré yo Quien te lo diga Hay que ir haciéndolos Aunque se tarda Ya lo estáis viendo Que se tarda Algo que no está escrito Mira, hay glases Topillo y laxel Los tres están ya metidos en cama Estaban muy cansados Los pobrecicos Pues nada Entonces ya tiene que ser En el capítulo siguiente En el que montemos La nueva caravana No ha sido en este En este hemos estado Pues eso Terminando de arreglar cosas Tengo unas ganas de terminar Ya estos suelos De estas habitaciones y todo Esto nos va a llevar tiempo Largo, 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 largo Esto es como en el Ringworld medieval Que había capítulos Que eran solamente construcción Bueno, pues hoy ha sido uno de esos Y un poco que os voy contando Yo mi vida Y veis como coloco por aquí Esto y coloco lo otro y tal Pero en el fondo Ha sido un capítulo de construcción Que falta hacía La verdad sea dicha, ¿eh? Falta hacía Pero bueno Lo dicho Que el vídeo de hoy Lo dejamos por aquí Yo espero que os haya gustado mucho Si es así darle un gran like Una gran manita arriba Que os agradezco un montón Dejarme todo lo que quieras En los comentarios Suscribirse Y campanitas Si sois recién llegados Y nada más Que si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao